¡Capitán, hay que subir! ¿Cómo hay que hacer aquí? Ok, ok, ok. Presionamos redondo. Perfecto. Sí, ahí está. Vamos, por favor. Date prisa, desgraciado. Vamos, vamos. Bien. Ahí está. ¿Me subes? Sí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Bien, perfecto. Dios. ¿Seguimos corriendo? Ok. Yo creo que sí. No me la creo, Dios mío. Esto está genial. Pero va. Ok, 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 ok. ¿Qué hacer? No me la creo. ¡Dios! ¿Cómo voy a hacer contra ese maldito? Ok, ok, ok. Bien, perfecto. Vámonos, vámonos. Madre mía del amor hermoso. Esto está brutal. Pero sinceramente muy complicado. Ese maldito. ¿Cómo lo voy a eliminar? No tengo ni idea. Pero me... Dios. ¡Uh! No, rápido. Kimber, así no. Vamos a morir. Vamos a morir. Bien, perfecto. No me la creo, Dios mío. Tengo que ser más rápido. Capitán. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Friero! ¡Ya! Bien, estoy aquí una vez más y que es increíble, Dios mío. No sé por qué me mata aquí. Vamos, vamos, vamos. Corre. Corre, por favor. Bien, perfecto. Esta vez parece que sí lo hemos esquivado. Es muy difícil esto, sinceramente. Dios. Cuidado, cuidado. Atento a los botones. Bien, perfecto. Seguimos. Seguimos. Dios. Madre mía del amor hermoso. No sé cómo la voy a librar aquí. Ok. Ok, ok. Bien, perfecto. ¡Uf! Muy atento a los botones. Vamos, por favor, por favor. Bien. ¿Puedo subir? Sí. Genial. Madre mía del amor hermoso. Esto es épico, sinceramente. Es una batalla genial, sinceramente. Pero... Es que va a ser complicado. Dios. Ok, ok. Hay que... Bien, perfecto. Con el rifle, claro que sí. Es que somos así de cracks. Ja, ja. No me la creo. Ay, Dios. Vamos, ¿puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Pero qué pasa? No me digan que me ha matado. Dios. 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 No le apreté. No le presioné. Bien. Perfecto. Dios. Pero qué demonios. Madre mía del amor hermoso. Este es épico. Bien. Y ahora. Atento a los botones. Vámonos. 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 No me la creo, Dios mío. Ok, ok. Perfecto. Uf. Dios. Es increíble. Esto es demasiado. ¿Y ahora qué hacemos? Ok. ¿Por dónde? Ay, Dios. Estoy tan desconcentrado. No me la creo. Dios. Ok. ¿Qué hacemos? Derrota a la voz. Ok, ok, ok. Ok. Cuidado, cuidado. ¿Qué hago? Claro que sí. Ok. ¿A dónde le disparo? Ok. Ok. No tengo ni idea de dónde dispararle. Aparte de que no tengo munición. Como siempre. Típico. Dios. Por cierto. Está cayendo una tormenta aquí épica. Así que si escuchan rayos. Es porque está lloviendo muy fuerte. Ok. ¿Cómo voy a hacer esto? Dios. Uf. Siempre me agarró el maldito. Ok, ok, ok. ¿Cómo voy a hacer? No tengo munición. Lo cual es un problema. Vamos a ver. Ok. ¿Qué puedo hacer? Tengo el rifle. Ok. Cuidado que viene. Me va a atacar. Me va a atacar. Bien. Perfecto. No me alcanza. ¿A dónde le disparo? ¿En la cabeza? Ok. Ahí está. Ok. Ok. Perfecto. Nos acercamos. Ya. No. Hay que alejarse, Kimber. Desgraciado. Eso no es buena idea. No tengo munición. Ok. Ok. Perfecto. Aquí hay algo. Ok. Perfecto. No, no, no. Con el pie. Cuidado porque... ¡Ah! Lo sabía. Me agarró el maldito. Bien. Vamos a agarrar esa munición que hay aquí. Por favor. Bien. Perfecto. Sangre. Genial. Agarré. Pero qué demonios. Me mató. No me la creo. Dios mío. Tengo que estar muy atento. Esa cosa no se muere. Me mató. Bien. Aquí estoy una vez más contra ese maldito. Pero si soy sincero, no tengo ni idea de cómo la voy a eliminar. Cuidado porque... Me ataca, me ataca. Dios. Tengo que estar viéndolo. Dios. La munición. Vámonos, vámonos. Porque me va a atacar. Uff. Bien. Él se da vuelta. No tengo munición. Claro que sí. Típico. Cuidado. Vamos a dar la vuelta. Uff. Porque ese fue el error. Porque me quedé parado. Tengo que estar dando vueltas aquí para que él se le cueste darse vuelta. Bien. Perfecto. Ahí está. Cuidado. Uff. Dios. Madre mía. El amor es morso. Por cierto, la tormenta sigue. Es increíble. Dios mío. Qué momento el mío para grabar. Bien. Perfecto. Ahí está. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ir a por la munición. Cierta. Esa cosa no se muere. Ok. Será mejor. No podemos permitir que vea la luz del día. Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a eliminarlo? La verdad es que no. Uff. Me ha agarrado. Lo presentía. Lo vi venir, pero bueno. No pude hacer nada. No. Qué momento para cargar, maldita sea. Ok. ¿Cómo elimino ese desgraciado? Cuidado. Uff. Dios. Ok. Vamos a ver si logramos seguir dando vueltas así porque... Bien. Perfecto. Vamos a agarrar ahora esto. Bien. Perfecto. Ah, maldita sea. ¿Por qué me dan esas malditas cosas? Que no me sirven de nada, sinceramente. Ok. Cuidado. Cuidado. Estamos muy lejos. Pero yo creo que aquí estamos a salvo. Bien. Perfecto. Eh... Claro que sí. Con una 9 milímetros. Cuidado. Cuidado. Uff. Hay que alejarse de él. Bien. Cuidado. Cuidado. Dios. Me va a atacar. Uff. Ok. Perfecto. Bien. Le he dado. ¿Y ahora qué hago? ¿Alguna estrategia aquí? ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Vamos, Pierce. ¿Dónde estás? Ahí estás. Perfecto. Dios, no me lo puedo creer que lo elimine tan fácil a ese monstruo. Pero bueno. Ya vamos. a ver está bien está lo mejor en serio bueno vámonos dios sigue vivo ahí está el maldito es que lo sabía es que no puede morir así tan fácil ok perfecto y ahora vamos a tranquilizarnos un poco vamos a calmarnos ay dios no me la puedo creer madre mía está cayendo una tormenta aquí no sé si escucharán los rayos porque esto que esto que yo que perfecto lo agarramos un munición bueno nos están preparando obviamente para ir a la guerra una vez más vamos a cambiarlas estas ahí está perfecto tenemos 12 ok tenemos 18 pero como estas no sé qué serán tengo 6 aquí tenemos muchas cargas pero si estoy volviendo a cargarlas dios pero que demonios bueno me va a quedar con estas que son 12 no sé qué tipo de cargas serán estas pero bueno vamos a seguir avanzando entonces cargamos todas nuestras armas ese maldito monstruo hay que tener mucho cuidado porque seguramente no ha muerto aún bien seguimos que hay que hacer en no me dicen que tengo que hacer a huir no me la creo dios mío ok huimos huimos ok para arrastrarse pero 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 qué pasa porque no puedo correr o no maldita sea es que no sabía que tenía que hacer maldito nos ha matado dios y esto es épico y perra no nos queda tiempo debemos irlos Bien, estoy aquí Madre mía, es que es increíble No sé cómo pasar a este maldito Porque no me deja pasar Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Vamos, por favor Sí, Dios Madre mía, el amor hermoso, por favor Bien No me la creo, no me la creo Me va a matar, en serio Vamos, vamos, Chris Por favor, date prisa Vamos Dios, me ha matado varias veces allá Porque no sabía cómo pasar, sinceramente Bien, perfecto Vámonos Sí Dios Ok Vámonos, vámonos, vámonos Madre mía Qué difícil es esto, sinceramente Y hay que seguir huyendo Para la derecha o para la izquierda Dios Aquí somos presas fáciles Vámonos Sí, debemos irnos No, pero para dónde Ah, no me lo puedo creer Agarré para el lado Equivocado Bien, perfecto Por suerte logré pasar No tengo munición No tengo munición No me la puedo creer Dios mío Bien, corramos 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 Madre mía Corre, Kimber Corre, desglasiano Dios Lo ha agarrado a Pierce Madre mía Madre mía El amor hermoso Pierce No puede ser Le cortó el brazo Es increíble Este Pierce Es un crack Dios ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Derrota al gigante ¿Pero cómo? ¿Qué tengo que hacer? Ok, ok, ok Aquí estoy yo ¿Quién soy yo, Pierce? No me lo puedo creer ¿Qué tengo que hacer? Dios mío ¿Qué vas a hacer, Pierce? Se está inyectando Para poder ayudar A Chris Dios Se ha sacrificado, Pierce No me la puedo creer Dios mío Es increíble esto Y ahora ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo, ah ¿Qué hago? Dios Madre mía Del amor hermoso Ok, movémonos No sé qué hacer Voy acá Ok Ok, ok, ok Bien Yo ni sé qué estoy haciendo Madre mía Madre mía Del amor hermoso Esto es demasiado Y es que no tengo ni munición Ok, ok Me va a matar Ok, ok, Pierce Gracias, Pierce Bien Tengo que huir de aquí Porque es que aquí no puedo Y es que no tengo munición Aquí hay munición Perfecto Vamos a ver qué hay aquí No me la puedo creer Madre mía Pierce está sacrificando Para que Sobreviva Chris Dios Esto no me lo esperaba Sinceramente Ah, maldito Pero qué hizo Pero qué demonios es eso Madre mía Del amor hermoso Maldito Pero qué está pasando Ah Es que es increíble Dios mío No puedo Sin munición Me mató Maldito Bien Bien Estoy aquí ya Primero que nada Tengo que desactivar esa cosa ¿Dónde está? Aquí está Perfecto Vamos Timber Por favor Date prisa Vamos Vamos Pero ¿Por qué No puedo desactivar eso? ¿Por qué no puedo? Ok, ok Bien No puedo hacer nada Vamos Ah Ese maldito ¿Cómo lo elimino? Cuidado Uf Dios Ok Cuidado Porque el maldito Viene por mí Sabe que Peer Ya no puede hacer Prácticamente nada Vamos a ver Esto lo presioné Ya Sí, parece que ya lo presioné Pero ¿Cómo? ¿Cuándo? Bien Perfecto Vamos a agarrar algo Bien Tengo de esas Es cierto Lo había olvidado Dios Cargamos ¿Dónde estás maldito? ¿Dónde estás? Ok, ok ¿Esas qué son? No sé si son explosivas Cuidado Cuidado Bien Pir Bien Perfecto No sé si esta Le estará haciendo Daño Bien Perfecto Dios Ok Me quedan dos Ok Cambiemos Tengo de estas Bastantes ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Dios mío ¿Qué le pasa? Tengo que hacer algo aquí Cuidado 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 Ok, ok Dios Que paliza Le estamos dando Vamos Chris Por favor Bien Perfecto Tengo que darle ahí Vamos por allá Ese Pierce Es otro rollo Sinceramente Pero ahí no le estoy dando Ok, ok, ok Bien Perfecto Vamos a cambiar de posición Dios Tengo los tres Cuidado 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 Porque ya se Bien Perfecto Tengo una más Dios Tengo que darle justo en esa cosa roja Pero es muy difícil Claro que sí Fallamos Cuidado Uh Vámonos Madre mía El amor hermoso Eh No tengo No tengo No tengo cargas Ya Ok, necesito hacer algo aquí Rápido Kimber, rápido Solo Tengo pocas balas Es que no Tengo Estamos esperando Mientras se Ok Me va A agarrar así Vámonos 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 Ah ¿Cómo hago? Dios mío Bien Parece que Pierce Lo tiene neutralizado Bien Perfecto ¿Pero qué es eso? Dios ¿Qué era esta maldita cosa? Me tiró una bomba El desgraciado Pierce, por favor Bien Bien, Dios mío No me la creo ¿Cómo voy a sobrevivir a esto yo? ¿Vamos a curarnos? No, es que no tienes Kimber ¿Cómo te vas a curar? No tengo nada Vámonos Vámonos Ok, ok ¿Cómo que fuego? ¿Fuego a dónde? Bien, perfecto No Que me mata Estoy a un toque Voy a morir Porque es que No puedo ¿Qué tanto te tarda Esa maldita cosa? Ok Necesito Buscar munición ahora Munición aquí No hay nada Cuidado porque Viene esa maldita cosa Detrás de mí Ok, no Bien Vamos aquí Algo de munición Con sangre Voy a morir Viene algo detrás de mí ¿Qué puedo sentir? Bien Ok, ok Cuidado Bien ¿Dónde está? Esto es demasiado Uf Vámonos 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 Kimber Vámonos Estás muy cerca de la acción Jaja Ay Dios Uf Por favor Bien Cuidado 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 Uf Me tiró así Del maldito Cuidado con esas malditas cosas Ah no Kimber Así no Desgraciado De lejos Bien Era lógico Que me matara Capitán 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 ¡Vamos! 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 Proceso de despreciación a punto de finalizar. 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 Es increíble, es que miren mi munición No me lo puedo creer He estado aquí muchísimo tiempo, no sé cuánto tiempo llevo jugado Porque es que ese maldito me costó muchísimo eliminarlo Es un monstruo demasiado complicado Y no me quise poner a ver un gameplay Porque es que entonces de nada no tiene sentido Jugar el juego Si vas a ver a alguien cómo se pasa el juego Y así pasártelo más fácil Pues no tiene ningún sentido He estado más de una hora aquí No sé cuánto tiempo llevo grabado Así que yo creo que vamos a dejarlo por aquí Porque estoy sumamente agotado Sinceramente tratando de eliminar ese maldito Hasta que por fin lo eliminé Y ahora resulta que Pierce Pues se ha convertido en algo Dios mío, no sé si me va a quedar guardado esto Debería de avanzar un poco más sinceramente Porque no quiero volver a repetir Lo complicado que fue eliminar ese maldito Vamos a avanzar un poquito más Porque sinceramente no sé cuánto llevo grabado Obviamente voy a hacer muchos cortes Porque me mató muchas veces Sinceramente Vamos Pierce, ven aquí Es increíble, Dios mío Guarda el juego Es que no sé si ha guardado Sinceramente Hay que avanzar por ahí Ok Hay que huir Dios Es increíble, Dios mío Demasiado Ok 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 Cuidado Bien, perfecto Eso es lo bueno de Pierce Que tiene esos poderes Vámonos, vámonos Dios Vamos rápido, rápido, rápido Madre mía del amor hermoso Ok Hay que apartarnos aquí Cuidado porque venía algo ahí atrás No, no hay nada Tengo tres balas Vámonos, vámonos, vámonos Porque viene una maldita cosa ahí Dios Otra vez Y ahora Cuidado Cuidado porque se está convirtiendo Cuidado Vamos Pierce, rápido, rápido, rápido En serio No me la creo Dios mío Bueno, vamos a dejarlo por aquí Porque es que es increíble Dios mío He estado muchísimo tiempo Tratando de eliminar a ese monstruo Y es que era inmortal No morí el desgraciado Es demasiado Sinceramente Estoy súper cansado ya Así que Espero que les haya gustado El episodio del día de hoy Obviamente No sé de qué tan largo Me va a quedar Porque he estado más de una hora Tratando de matar a ese maldito Así que espero que les haya gustado El episodio del día de hoy Si es así Denle like Suscríbanse Compartanlo con sus amigos Y en la descripción del video Encontrame en esta serie Por si quieren echarles un vistazo También están mis redes sociales Por si deciden Así que muchísimas gracias Por el video Cuídense mucho Adiós